1,2,7 ¡Boo! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Yo lo confío! ¡Boo! ¡Boo! Hola, bienvenidos a ¿Qué pasa TV? En el video de hoy Vamos a hacer unos retos Se llama La chaqueta La cachetada challenge Así que los retos van a ser entre Junior y yo Santos va a estar tras cámaras Y el castigo del que pierda los retos Será un super licuado Que no sabemos qué va a llevar Pero bueno, el que pierda no va a saber tampoco Qué va a llevar Ah, sí, son 10 rounds Son 10 cachetadas Son 10 cachetadas Vencemos con esto de los retos ahora Piedra, papel, tierra, uno, tres, ya Piedra, papel, tierra, uno, tres, ya Piedra, papel, tierra, uno, tres, ya ¡Ahhh! ¡Surprise, motherfucker! Tocame Dale, esponete Un dedito Se pega eso 1 a 0 Espera, papá, lo quiero, pero ya ¡Ahhh! ¡No, qué mierda! Tres 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 Me estoy recuperando, de verdad. Piedra, papel o tijera, uno, dos, tres ya. No, me dolió. Piedra, papel o tijera, uno, dos, tres ya. Pero suave, dame suave. Pero suave, tío. Piedra, papel o tijera, uno, dos, tres ya. ¡Na fragile, tijera! Piedra, papel o tijera, un tijera! ¡No! Piedra, papel o tijera, un tijera! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es todo de los productos que se va a comer en ese licuado horrible. Ay, ya que no sucede eso, maje. Que quede bien, bien revuelto. ¿Te lo vas a tomar todo seguro? ¿Todo o 6 cucharadas? No, de un solo. No, 6 cucharadas por cucharadas. Bueno, bueno. Señale, señale. Ya. Vamos a volverlo a ver. ¿6 cucharadas o todo de un solo? Todo de un solo. ¿Lo voy a botar un poquito? No. No. Bueno, voy a dejarle 5 cucharadas y le voy a echarle un vaso y me lo voy a tomar de un solo. ¿Qué lo voy a hacer? Tengo que ver yo. Una. Dos. Tres. Cuatro, dale. Seis. Que va para ustedes. Más de 500 likes. Bien, este fue el video de hoy. Como ven, mi compañero Alex perdió los retos. Primera vez que me pasa esto, maje. Sí. Primera vez que gana el dueño del canal. Primera vez que gana. Pueden hacer las redes sociales de cada uno de nosotros. Esperen un nuevo video pronto. Que esto va para largo, como les he dicho. Y gracias por el apoyo a toda la gente. Espero que les haya gustado. Y esto fue un video más de Qué Pasa TV. Nos vemos a la próxima. Qué mierda. Ahí está llorando, está llorando, está llorando. Sí, me dolió.